Esta semana sin verte me parecieron años Hoy tú soy ciego tantas veces Y un día después me la fomenta Cuando menos piensas sale el sol De tanto sumar pierdes la cuenta Porque uno y uno no siempre son dos Cuando menos piensas sale el sol Que yo lea hasta el extremo Lo que era posible cuando creía que era invencible No hay mal que dure cien años Mi cuerpo que lo aguante Y lo mejor siempre espera adelante Y un día después me la fomenta Cuando menos piensas sale el sol De tanto sumar pierdes la cuenta Porque uno y uno no siempre son dos